Esta semana Estamos solos Así que ahora puede aprovechar para decirme la verdad que nadie la va a escuchar ¿Qué verdad? La verdad que ustedes y yo sabemos Y que no queremos decirnos Siendo uno mismo en cualquier parte Llega el momento más esperado Siendo uno mismo Lucía y Bruno apuestan a su amor Argentina, tierra de amor y venganza Esta semana por el 13